Miren, ahí viene el Hombre de Araña también. Falta bastante todavía. Estos son los últimos. Para que no digan que no grabé a los últimos. Miran, son de... Como que son de repostería. O de qué serán? Chef. Hola, muy buenos días. Aquí estamos con Kaylee. Para... Aquí andan al despilde. Sí, aquí ando. Lo que pasa es que... Mi niño tiene que reinar. Y... Cállame. Está presente aquí en el despilde. También, no por los problemas. Yo como acá y acá. Yo tengo que... Seguir, pues, porque... No le tengo que comprar. No le tengo que comprar. No le tengo que comprar. Pero, pues, ya van a empezar el desfile. Entonces, yo van a esperar un momento que vengan los que más allá. Y... Va a empezar. Y aquí pasamos a... Marlin nos manda aquí, vamos. Marlin nos manda aquí. Marlin nos manda aquí con más de los hombres para trabajar. Todo se vale acá, hasta ganado también de espira. Marlin nos manda aquí. 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 Marlin nos manda. Marlin nos manda aquí. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.